Sale pues, empezamos con este invento que da por nombre de parranda Bajo las cámaras del compa Paco Y el compa Arganelario por ahí Sale pues, compa Chaca, dice más o menos, compa Marco Arriba mi cemento por ahí Y así va como Marco la flecha, viejo Hola, va los R15 Se celebraban año nuevo Vamos a ver cuánto sale Para comenzar de nuevo Traigan la banda y las damas Que el morro se encuentra alere No me gustan los problemas Pero si le buscan cuentan Me la llevo relajado Con un cuernito en la mano Y si tienen un problema De volada lo arreglamos La velada va pa' larga Traigan señal a la bala Y que no pare la banda De tocar corrido Chaca Que el señor no los espante Hay que seguir la parranda Y ese lego pa' Chaca Y puro pa' delante Me tapando las botellas De Don Juli de Bucana Para eso no tengo reglas Para eso traigo mi feria Carro, pollas y mujeres Son los gustos que yo cargo Yo no presumo de mucho Solo lo que yo he logrado Hasta toda le agradezco Porque siempre me ha cuidado De toda la mala envidia Que la gente me ha tirado Me disculpa Me disculpan las ofensas Se quedaron ofendidos Ahorita ya ando de fiesta Tomando con mis amigos Andamos en el ambiente Por si están con el pendiente Ahorita ya ando de fiesta ¡Ahorita ya ando de fiesta! Gracias.